Adiós Adiós Hoy me despido de este mundo Con un dolor grande y profundo Quiero decirte a ti Me voy A donde nadie más regresa Y con infinita tristeza Quiero decírtelo Quiero un adiós pero sin rosas Aunque éstas sean muy hermosas Pues no las quiero comparar Con esta rosa que en mi vida ha sido tú Mi última mirada Te la dedico en ti Mi último suspiro Será solo por ti Aquí en la tierra esta historia terminó Pero en el cielo no Pero en el cielo no Mi última mirada Te la dedico en ti Mi último suspiro Será solo por ti Aquí en la tierra esta historia terminó Pero en el cielo no Yo te quería para mí Dios no ha querido sea así Y yo te pido por favor Llévame siempre en tu corazón Llévame siempre en mente Y en tu corazón Mi última mirada Te la dedico en tu corazón Mi última mirada Mi último suspiro Mi último suspiro Será solo por ti Aquí en la tierra esta historia terminó Pero en el cielo no Mi última mirada Te la dedico en ti Mi último suspiro Será solo por ti Será solo por ti Aquí en la tierra esta historia terminó En el cielo hay continuación 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 Gracias.